Un aplauso para recibir a Adela Arruda, bienvenida. Qué placer. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar por acá siempre. Te hicimos madrugar un feriado, pero bueno. Encantada, encantada de estar aquí con ustedes, que siempre me reciben bárbaro. ¿Cómo pasaste ayer? ¿Qué hiciste? Me quedé en mi casa con mi hija y no hicimos nada. Viste esos grupos de la generación que tenés, ex compañeros de clase, pasaban canciones y nos acordábamos de los 80 y 90. Tinto día para mirar fotos también, ¿no? Nostalgia, ¿no? Ver fotos. Sí, bueno, nostalgia puede ser mucha cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, que es verdad que salió todo bien, ¿no? Venimos todos bien. ¿Qué te da nostalgia, Adela? ¿Qué me da nostalgia? Me da nostalgia el campo, la niñez que yo en el campo. Iba mucho con mi familia a un campo en Cardona, que era la familia de mi madre, que son los Estrada. Y fue una época muy feliz para mí. Siempre tengo recuerdos muy lindos de aquellos veranos muy largos, de esa época que no había, ¿no? No, por supuesto, ni teléfono, ni llamabas a la operadora y te hacían demora indeterminada para llamar a Montevideo. Y todo eso me da mucha nostalgia. Me gusta mucho el campo y, bueno, eso me da nostalgia. Y después no soy muy nostalgiosa, en realidad. De la música, no. Me gusta mucho más escuchar cosas más actuales, trato de... No me engancho mucho con nada de los oldies. De hecho, he salido muy poco a veces en mi vida en la noche de la nostalgia, incluso de joven, rarísimo. ¿No? Y eso que salí mucho, ¿eh? No, digo, claro. Bueno, salí mucho. Salí mucho, me supongo, claro, pero no me imagino. Ese es el gráfico. Eso es lo que vamos a manejar. Esa es la placa, esa es la placa. Salí mucho en mi vida. Tengo mucha noche encima. ¿Cómo te sentís ahora como vicepresidenta del Sodre, en esta etapa que comenzó, estalló con la pandemia? Empezó y se cortó. Bueno, para mí es un lugar, por supuesto, de mucho prestigio. Es un, como todos ustedes saben, que son gente vinculada a la cultura, a las artes escénicas y andamais. Es un lugar de mucha responsabilidad. El Sodre es un lugar muy, muy grande. Es un planeta. Hay 740 personas que trabajan en el Sodre. El Sodre tiene, bueno, muchas salas, escuelas. Sala de cine. Es enorme, ¿no? Entonces, bueno, justo empezamos, como tú decís. Llegamos a una función del tranvía llamado Deseo. Y cerramos las salas. Pero en realidad no cerramos del todo porque hubo que, como las clases de los niños y adolescentes y jóvenes que estudian ballet y folclore y instrumentos, seguían por Zoom, hubo que reinventarse rápidamente. Y ahora nos olvidamos un poco. Pero en marzo estábamos todos muy con necesidad de agarrar algo de la cultura. Entonces empezamos a ver todos esos videos, especialmente para redes de cantantes, mostrar a los bailarines en sus casas ensayando. Así que tuvo que, como nos gusta decir, no cerramos, sino que estuvimos abiertos de otra manera. Bueno, fue un desafío aprender, ¿no? De una institución, de un lugar, de estar en un cargo y en una situación totalmente diferente. Totalmente, pero nos dio, o sea, no dejamos de ir nunca al Sodre nosotros porque el Sodre nos cierra, ¿no? La gente sigue cobrando sus sueldos y hay que pagar alquileres y enfrentamos un montón de dificultades. Además, como tú decís, una administración que estaba llegando, hubo que ponerse a tiro con los contadores, con los balances, con una cantidad de trabajo importante de puertas adentro y también puertas afuera para, como decíamos, seguir hacia afuera. Y en ese sentido, fue un desafío la parte digital porque tuvimos muy buenos números de gente que miró mucho, si vieron que el pericón se viralizó, de los niños bailando, bueno, una cantidad de cosas. El coro cantando We Are The Champions, todas esas cosas se vio mucho y nos obliga ahora a seguir de otra manera. También las clases por Zoom para muchos personajes del interior. ¿Llegó para quedarse entonces este trabajo? Sí, pensamos que sí y es un desafío porque, bueno, ahora hay que volver a una nueva normalidad, pero teniendo también que esa pata no descuidarla, porque tú muy buena. La clave es un poco eso, ¿no? No verlo tanto como una problemática, sino como un desafío a tratar de hacer cosas nuevas. Absolutamente. Es un mix, ¿no? De ahora en más. Es un mix de ahora en más. Para nosotros así lo tenemos pensado y, bueno, también fue un momento que nos permitió, somos tres personas que asumimos, es un consejo que tiene varias cosas bastante notorias. Martín Itamusuz, el presidente más joven que ha tenido el SODRE, asumió con 41 años. Es una cosa que me parece bárbara porque inmediatamente al otro día que llegó la pandemia tenía el Zoom bajado, hizo 25 reuniones, ya es muy tecnológico además, entonces nos vino bárbaro. Y el otro consejero es Claudio Aguilar, que es un hombre de Trinidad, que es abogado y escribano, y entonces él vive en Trinidad. Y es el primer consejero en la historia del SODRE que es del interior. Entonces viene a trabajar al SODRE y todo el tiempo nos está tirando las orejas con decir, bueno, vamos a ver esto, ¿y cómo lo llevamos al interior? Claro. ¿Y cómo hacemos para llevarlo? Claro, nos dieron de oreja lindo, ¿no? Muy lindo, nos dieron de oreja. Ella, en los feriados se me pone así, ¿viste? Tal, tal. Somos un buen equipo, estamos muy contentos, nos llevamos bien, lo cual es muy importante, podemos cambiar ideas. Yo, la parte... ¿Pero vos venís de la parte de periodismo? Yo vengo del periodismo, la parte de comunicación, obviamente de redes, todo eso me importa mucho. La parte también, digamos, como de vínculos con otras cosas, hemos tenido reuniones y armando, tejiendo lazos con MEVIR, con la institución rural, con el Ministerio de la Energía y Pesca, con instituciones educativas, tratando de tener lazos distintos, nuevos, y abriendo también, tratando de achicar los costos también, que no es un tema menor, como todos los uruguayos están haciendo hoy en sus casas, estamos todos ajustando los cinturones de alguna manera, en una cosa o en otra, en la tarifa de no sé qué, todo el mundo revisando las cuentas, hay una cosa de bajar la pelota del piso y mirar los números de todas las familias. Bueno, el SODE también está haciendo eso y estamos haciendo algunos cambios, como devolver un par de locales que se alquilaban sobre la calle Andes y achicarnos y pensar mejor la parte de espacio para pagar menos alquileres también, porque bueno, es una responsabilidad también cuidar los dineros públicos. Claro, es tal cual. En eso estuve muy metida también. Es fundamental, el trabajo en equipo, la mirada del otro, la mirada tuya, la mirada de este, el tirón de oreja desde el interior. Y también vos decías, Martínez Tamuzú, una persona nueva, pero nueva en el cargo, pero una persona que conoce muchísimo. No, nueva no, joven. Él está 17 años en el SODE, Martínez es de la casa total. Por eso, está buenísimo esta ensalada que se armó, me da la impresión. Sí, está muy buena. Y en esta repertura de las salas, bueno, fuimos noticia en todas partes del mundo, inclusive en uno de los periódicos más importantes, el New York Times. ¿Qué sintieron al ser nombrados? Una maravilla. Como tú decís, bueno, el SODE abrimos con un concierto del coro y de pronto de mañana me escribe un amigo periodista muy temprano, me manda la foto de la portada del New York Times que allí la estamos viendo, que bueno, fue una sorpresa total desde el estado del fotógrafo de Transpress que nos habían contactado y ahí nos enteramos, en realidad también la Nación lo replicó, nos enteramos que éramos la primera sala. Sabíamos que éramos de las primeras, pero tampoco estábamos con el tema de la apertura y no estábamos tan atentos a ver qué pasa en Lima. No, no, y tampoco se estaba haciendo por eso, por decir, bueno, queremos hacer... Pero realmente es un orgullo para nosotros y es un orgullo para Uruguay. Ustedes saben, digo, yo fui, yo soy fanática, como todos ustedes saben, del teatro, del cine, de todo esto, hace 25 años que tenés la vuelta de todo eso y la primera función de Cinemateca estaba yo ahí sentada sola mirando Belle de Jour. Volver al cine con tapabocas y con todo, para mí fue emocionante salir de Cinemateca en estas noches divinas que hay, es decir, reabrió el Sogre, reabrió el Solís, reabrieron las salas de teatro, están reabriendo todas de a poco, la semana, entre 10 días abren las demás salas de cine comercial. Para mí es un triunfo muy de toda una comunidad también, que se trabajó junto, tuvimos muchas reuniones con la gente de las demás salas, obviamente con el Galpón, con la Trastienda, reunidos, Lea Benzazón armó una especie de mesa de trabajo, tuvimos en Magnolio y eso estuvo bueno también porque no por ser del Estado solamente vamos a estar del otro lado del mostrador, estábamos todos un poco... Aparte compartir experiencias y posibilidades. Absolutamente, los protocolos, hablando de todo cómo hacer, los ensayos, digo, había mucho para trabajar y presentar la OPP y todo eso y estuvimos trabajando juntos. de esta primera presentación que veíamos ahí que se destacaba? ¿Qué evaluación se hace y qué cosas, si es que se van a modificar, se van a estar cambiando? Estamos como todos los uruguayos esperando día a día que las cosas vayan bien, si todo sigue bien, atentos a lo que diga el Ministerio de Salud Pública, de la OPP. En este momento fue muy curioso para los elencos nuestros, para los bailarines ensayar en sus casas. Fueron meses muy duros porque ellos tienen mucha necesidad de tener mucho espacio y de tener contacto con sus profesores, por más que sea por Zoom y con sus compañeros de elenco, los coreutas, estaban todos esperados por volver a trabajar. Nos venían todas las semanas diciendo ¿cuándo volvemos? ¿cuándo volvemos? ¿cuándo volvemos? ¿cuándo volvemos? A ensayar y al público, al aplauso, a lo que es presentarse en una sala, ¿no? Había mucha desesperación en los elencos por volver y bueno, y ahora pudimos volver con algunas restricciones como ustedes saben que es que no se pueden tocar que para los tiratereros también es todo un tema, ¿cómo vas a ensayar una obra de teatro si no te podés tocar? Para los bailarines de ballet también es todo un tema, ¿cómo podés hacer ballet si no te tocas? Es el tema sería, ¿no? Es el tema, pero en estos días, bueno, el fin de semana volvemos con ballet, a la sala en el Ligo Itiño con estos solos, buscando formas, ¿no? Hay que, es un momento de buscar formas, pero ya está aprobado por el Ministerio de Salud Pública que van a poder empezar a tocar, estamos esperando a la OPP, faltan poquitos días así que seguramente de a poco ya vamos a volver a hacer y todo indica que vamos a volver con un tranvía llamado Deseo que tuvo solo una función y con la tregua que es la gran apuesta del ballet, una obra que adaptó Calderón con música Luciano Superviel y bueno, la tregua, Benedetti, como todos ustedes saben, con el ballet nacional es flor de combo. ¿Qué crees del protocolo? ¿Demasiado exigente? Algunas salas, bueno, está la manifestación de que algunas salas no lo pueden cumplir, ¿no? Por el aforo. Cada sala es muy distinta porque además no solamente las personas comunes hablan del aforo, bueno, sí, es eso que tenés gente, tantas personas, entonces no dan los números. Cada tema es la ventilación, o sea, cada tal sala tiene su particularidad, por eso no me animo a decir esta sala qué problema tienen porque sé que cada sala tiene sus propias dificultades. Obviamente los números son muy duros, ¿no? Pero también de parte del gobierno hubo muy buenas exoneraciones. Yo creo que lo que hay que hacer es agradecer, poder estar. Sí, que la pelota empiece a rodar de alguna forma. Que la pelota empiece a rodar. Tengo una par de personas que me escriben que están en Madrid y en Italia te dicen por ejemplo que allí abrieron los museos y la gente no está yendo. Sin embargo aquí el Museo Nacional está creo que con más público que el habitual, no quiero decir una cosa que no es, pero escuché algo así. Es como que hay mucha... La gente está acompañando, está con ganas de salir. La gente está acompañando pero de repente no en todas las ciudades. Entonces creo que hay que tener como la fina línea de lo que dice el gobierno y también lo que la gente está dispuesta a hacer. En Uruguay como venimos tan bien, la gente está sin miedo. Tampoco hay que tirar mucho de la cuerda, ¿no? Se viene ahora el Día del Patrimonio, el Archivo de la Imagen y la Palabra. ¿Cómo se prepara para esta apertura? Te agradezco la pregunta porque estamos muy contentos. El Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra es un lugar que no todos los uruguayos conocen pero es muy valioso. En realidad tenemos 100.000 fotos consideradas por todas las personas del ambiente del archivo más importante del Uruguay. Está contado toda la historia del Uruguay y toda la historia del interior. y estaba sin director hace ya un año y medio y bueno, hicimos un llamado público, tenemos una nueva directora que es Mariana Perandones y además encontró con situaciones no tan felices, ¿no? Justamente, Telemundo hizo un informe de eso, había películas que están avinagradas, muchas cosas, bueno, la secretaria Ana Ribeiro habló de desidia, ¿no? Es una, muchos años de, los archivos nunca son fáciles pero este estamos queriendo levantarlo con fuerza y parte de este levantarlo sin demasiado funcionarios como está hoy la NIP es pasarlo a esa sala que muchos de ustedes conocerán cuando vas por Sarandí y Misiones, la esquina donde estaban también las Radio del Sodre, bueno, el Consejo del Sodre trabaja allí y allí hay una sala relativamente nueva y el archivo baja para ahí porque estamos convencidos que, primero que es un archivo que la gente pudiera comprar una foto, ¿vieron? Esas fotos están circulando mucho de mujeres con capelinas que van por la plaza, bueno, esas fotos, el ombud de España, uno puede comprar esas fotos, a la manera del CDF que también lo hace allí en 18 de julio en lo que era el Bazar Mitre, entonces vamos a mudar el archivo para abajo para ver, tenemos filmada la página de 1904, tenemos joyitas, tenemos también voces, tenemos la última nota que dio Gardel antes de irse a Medellín, la voz de Juan Ibarburú, la voz de Paco Espino, la voz de Rubén Castillo que su viuda donó todos sus cassettes y los hemos digitalizado y tenemos el archivo de la voz también como parte de este archivo, o sea que la idea es bajarlo a Sarandí Misiones que esté abierto al público y después llevar lo más posible para el interior esta muestra que estamos convencidos si no va a venir el tirón de oreja si no va a venir el tirón de oreja de nuestro compañero Aguilar tal cual, así que estamos con ese proyecto lindo que es, y para el patrimonio como tú decías, se va a dedicar a Manuel Quintela que es médico que nació en 1933, fue decano dos veces de la Facultad de Medicina, pero además en él es un homenaje a todo el personal de la salud, o sea que vamos a hacer también un homenaje a las nurses, a las parteras del pasado, porque la NIP es un archivo fotográfico antiguo, fotos básicamente de blanco y negro, muchas de ellas negativo de vidrio, entonces la muestra va a estar centrada en mostrar lo que fue la salud de cuando Uruguay cambió de una cosa bastante privada y que el Estado también agarró la aposta y mostrar hospitales como el Zambuá en otras épocas, hay unas fotos impresionantes, las primeras ambulancias, hay cosas que nos va a gustar mucho ver. Y todas estas fotos que decís la gente las puede adquirir. Sí. Eso es buenísimo. Sí, y bueno, y a la larga es ponerlas libres para archivos, ¿no? Para que sean de dominio público, para que las personas puedan tomarlas, porque en definitiva es de todos nosotros y cada vez más se sabe que uno tiene que conocer su pasado y reconocerse ahí, ¿no? Edison Cavani fue elegido para un spot, una presentación sobre para representar a la escuela de formación del Sodre, ¿cómo es eso? El cuento es bastante peculiar, estábamos hablando con Pablo Aguiar que es docente de las ENFAS, como se llama estas escuelas, que donde conté hay 500, entre niños y jóvenes que estudian folclore, ballet, y me dice, Pablo, los niños en Uruguay hay mucha falta bailarines hombres, porque los niños bailan a los 6 y a los 7, pero cuando llegan a los 8 años los sacan, los padres, las madres, los abuelos, los sacan, los sacan, porque todos sabemos que sigue habiendo mucho prejuicio y todos, muchos recomendaremos la película de Billy Elliot, tan linda aquella del niño, todavía todo lo que tenía que ser un niño para hacer, entonces dije, vamos a escribir una carta a Cavani a ver si no nos apoya con esto, imagínate que Cavani salga a decir, está bueno el ballet, entonces le escribimos una carta y a la hora y media tenía yo un WhatsApp de su pareja, de su señora, que me dice, nos encanta la idea, con Eddie estamos para apoyar, y ahí empezamos una larga conversión de WhatsApp que era, ¿y se animará Eddie a poner zapatillas? Pajarito. Sí se anima, ¿y se animará Eddie a hacer algunos pasos con los demás compañeros del ballet nacional? Sí se anima, estuvieron él, su señora y su hija India 7 horas en el auditorio con los demás compañeros integrantes del ballet, haciendo picadito balletístico, haciendo él un texto hablando de lo que es que los adultos tenemos que ayudar a los niños a cumplir sus sueños en esto de apoyar, porque además es una salida laboral la del bailarín, ¿no? Igual que el fútbol, y decíamos, es como un poco un proceso que empezó con Boca, que esto con otro, y bueno, muchos bailarines uruguayos que se han estacado afuera, es una salida laboral, y yo creo que por ahí tocamos el corazón a Cavani que dijo, dale, estoy, exponiéndose y con mucha generosidad, se quedó encantado, y ahí nos enteramos que en realidad él en París, su señora es una de las primeras egresadas de la primera generación del CLAD en gestión cultural, ella de que está en París se hizo dos másters en gestión cultural, en Jocelyn, además de que ella es bailarina, muy hincha del sodre, y en París va mucho a ver ballet, nos enteramos, y él dijo, sí, yo voy, me encanta ir a ver ballet, y ella dice, primero que es un lugar que está tranquilo, y segundo, porque le gusta, porque es un atleta. escuchá, le tuvieron que hacer unas zapatillas especiales. No, no, tiene un pie muy normal, se la regalamos, se la regalamos, y se quedó muy enganchado con el tema del manejo del cuerpo, bueno, el ballet, como ustedes saben, es una cosa muy, muy exigente, o sea, que él, como todo atleta, como todo atleta, le gusta el desafío, así que estaba muy entusiasmado, y dijo, sí, en París me encanta, vamos con Jocelyn, y ya, si ahora se escucha el lago de los cines, ya lo reconozco. ¿Mil lago? Pa, mira Cavani, que reconoce el lago de los cines y se escucha la música. Qué tremendo. Tremendo, pero eso fue todo casualidad, todo casualidad. En septiembre abren las inscripciones para las escuelas, y así va a salir esa pequeña campaña. estamos a días. Sí. Estamos a días. Esperando que firme también el hombre. Bueno, se viene la finalización del trabajo de la labor de Igor Yevra, como director de ballet, ¿qué balance tenés al respecto de su trabajo? Yo creo que es una persona, él ha sido una persona muy profesional, que de hecho está, esperemos que, se pueda hacer la tregua con la cual, digo, si todo sigue bien los protocolos y el COVID, va a ser una muy linda apuesta, muy ambiciosa, y de hecho está preparando la programación del 2021, él tiene muchas ganas de hacer una obra sobre el Mira, en la cual viene trabajando hace tiempo, porque en el ballet se hace todo con mucha anticipación, porque precisás traer gente de afuera por las escenografías, por muchas cosas. Entonces, esto siempre se trabaja con mucha anticipación. Y él lo está haciendo con mucha dedicación, es un hombre muy apasionado de lo que hace en toda esta pandemia, acompañado. Hay que ver que los bailarines en general son gente muy joven, muchos de ellos son extranjeros, que de repente están viviendo, están solos. y él ha sido un sostén para ellos, te das cuenta que es un líder. Porque él lo vive también. Porque él también lo vive, porque es español, y también estaba separado de su familia, lo cual no fue nada sencillo tampoco para él, o sea, que anímicamente fue difícil, pero es una persona encantadora y no tenemos duda que se va por lo alto con la tregua, que tenemos muchas ilusiones, y seguramente siga cerca de la institución, como ha seguido Boca, como ha seguido, digo, Julio, Boca sigue dando clases en el Sodre, a veces la gente no lo tiene tan claro porque no tiene tanta visibilidad, pero Boca sigue muy vinculado al Sodre y eso creemos que sea como un trencito, ¿no? Bueno, muy bien, te interrumpo un minutito Adela porque está hablando el presidente de la República en el acto allí en Florida, lo vamos a escuchar en vivo que están nuestros compañeros de tele.